La sociedad de la nieve, la película del español Juan Antonio Bayona, que adapta el libro de Pablo Biersi sobre el milagro de los Andes, es todo un hito cultural de estos días en nuestro país. A 51 años de los hechos, las salas de cine exhiben una nueva versión de aquella historia archiconocida, que sin embargo hoy resulta tremendamente conmovedora. Sobre ella estamos conversando esta mañana con Fernando Parrado, uno de los sobrevivientes más conocidos y fundamentales de aquella gesta, y Pablo Biersi, autor del libro, pero además productor asociado en este filme. Tal vez en estas zonas del planeta, aquí Argentina, Uruguay, se ha romantizado un poco esta historia, ¿no? Por entrevistas, por cosas que se dicen en las revistas, los chicos de Carrasco. Esta fue una tragedia monumental, épica, triste, tristísima. Fue lo peor de mi vida, ¿viste? Yo enterré tres el mismo día. No, entonces, después que por ahí se diga a los chicos, los sobrevivientes, que hay gente que me ha dicho, a mí me hubiera gustado estar ahí. Entonces, por eso yo no voy a entrevistas mucho, porque tengo que decir que fue absolutamente terrible, fue un infierno. Y esta película te lo muestra. Lo muestra, y sin embargo, seguramente se queda corta, ¿no? Seguramente la realidad real fue mucho peor, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, la película no puede trasladar los olores. Por mencionar un factor nada más, ¿no? Los problemas de higiene, el sufrimiento de los heridos. Está el sufrimiento de los heridos, pero no todo el sufrimiento que ustedes deben haber compartido, ¿no? Claro, esta película no es un documental. Sí, sí, claro. Es una gran película de cine basada en una historia y con una certeza y una veracidad increíble. Pero hay algunas cosas que son hechas por el director, ¿no? Para decorar un poco la película, para hacerla más visualmente entendible, ¿no? Por ejemplo, está el personaje de Numa, ¿no? Una gran persona, si alguien ha leído mi libro, lo que hablo de Numa y todo eso. El primero que habla de Numa es el libro de Nando, Miraclón de Sández, en el año 2006. Sí. Y Bayona ha hecho algo fantástico, que es borrar esa grieta, ¿no? Que había entre las familias de los que no volvieron y los que volvieron. Bueno, yo estoy en las dos, ¿no? Pero él la borró, la borró perfectamente. La borró al poner a Numa Turcati como el narrador, ¿no? Como el narrador, una de las personas que no volvió, que también nos representa a nosotros, porque nosotros en todo momento estábamos igual que Numa. Ahora, ¿por qué Numa muere y por qué no muero yo? No sé. O sea, eso no se puede describir ni pensar ni saber cómo fue, ¿no? Ya volveremos a esta idea de que Numa Turcati fuera de algún modo el eje de este relato. Pero quiero preguntarle a Pablo, ¿cómo se logró esa aproximación tan realista de la que veníamos hablando? Un trabajo intensísimo. Estamos trabajando, empezamos a trabajar en el proyecto en 2016. O sea, yo trabajando con Bayona, Belén Atienza y Sandra Hermida. Y teníamos un elemento que es raro que lo tengan otras películas grandes como esta y con muy ambiciosa y con mucha... Cuando estábamos en la montaña, yo decía, estaba rodeado de la élite. Éramos 320 personas y ahí había de todas partes del mundo, pero habían premios Oscar, premios Goya, premios BAFTA. Estaban los mejores del mundo. Y contábamos con un elemento que no lo tienen las películas normales, que es la asistencia constante de los sobrevivientes. Los llamábamos todos los días. Yo era la suerte de intermediario como el teléfono. Entonces, Jota, que es obsesivo, con quien somos grandes amigos, el gran amigo de Nando, es un obsesivo trabajador. Y él quería lograr el hiperrealismo, el mayor realismo posible de cada minucia, y eso se lograba con ellos, hablando con los sobrevivientes, y con los familiares de los muertos, que también son personajes, que también la tarea la tenía que hacer yo porque era la pata uruguaya. Yo estaba con ellos allá en el rodaje. Pero logrando esa realidad en lo grande, en lo profundo, y en la minucia estética, se llega, según Jota, a la verdad, a la esencia. Y la esencia logra impactar en el espectador. Porque, como decía Nando, estamos hablando de hechos reales, pero los hechos reales no se trasladan tal cual son. Se le tiene que agregar una interpretación, una estética, y un puente emocional entre el hecho real y el espectador o el lector. Y ese puente emocional es lo que logra, a veces, lo artístico. Lo artístico es lo que nos conmueve, que es lo que retrata, no lo que se ve, sino lo que no se ve. Cuando el puente emocional funciona, cuando la estética funciona, y cuando la interpretación de los hechos reales funcionan, se logra. Pero tenemos que tener los hechos reales, y los hechos reales los teníamos con ellos. Y los hechos reales de los chicos que murieron los teníamos con los familiares. Por ejemplo, el actor que personifica a Numa Turcati, Enzo Bogrinsic, estuvo en la casa de la familia Turcati, ¿no? Yo estuve con él, sí. Estuvimos en la casa de él, en la calle Tapes, estaba J. Tabayona, Enzo Bogrinsic, el hermano de Numa, la hermana de Numa. Y yo los observaba de afuera, ahí estábamos recorriendo la casa, de datos que conocíamos. Yo no lo conocía personalmente a Numa, creo que tú tampoco, grandito, porque era un poco mayor que nosotros, y tampoco pertenecía al colegio nuestro, el Estela Mares, era del Prado, era del seminario, jugaba al fútbol. Y cuando estábamos recorriendo la casa, y nos iban contando las anécdotas, ya sabíamos bastante de Numa, habíamos hablado, esa tarea la hacía yo desde Uruguay, con los amigos de la infancia, con los amigos de facultad, como Pancho Delgado, que lo conoce toda la vida, o con los amigos del fútbol. Íbamos recorriendo la casa y sabíamos los detalles de la casa. Esta sala era el sótano donde los placares de madera están todos abollados por los pelotazos. Este fondo es donde él corría cuando llovía con el hermano. Y en determinado momento la hermana de Numa le da la mano a Enzo, y seguimos recorriendo la casa con ella tomada de la mano de él, y con lágrimas en los ojos. Entonces se estaba produciendo eso que estaba contando. O sea, era un hecho real, pero habíamos hecho ese puente emocional, porque era de verdad, o sea, porque todo lo que estábamos hablando de Numa estaba basado en la verdad. Nos estábamos inventando, estábamos basándonos en un hecho, como dije, interpretándolo, dándole una estética, haciendo el puente emocional, pero sobre la verdad. De esa manera se preparó el actor, el que personifica a Numa Turcati. Enzo Grinsic, que es una majestuosa chiquilín, tiene 30 años, es como un hijo nuestro. Pero además es increíble que en una película de 50 años después, cada uno de los actores hizo lo mismo con un sobreviviente. Entonces poder lograr esa simbiosis se traslada a la pantalla también, todo eso. Poder, o sea, el actor que me interpretó, él mencionando, yo no quiero parecerme a vos, quiero sentir lo que vos sentías en las escenas que yo tengo que hacer. ¿Qué sentías vos en ese momento? Entonces lográs una amistad y una combinación realmente perfecta, pues es muy difícil que alguien interprete a alguien que esté vivo. Generalmente, las películas a veces son historias que ya pasaron del pasado y es muy difícil hablar con los protagonistas. Pero hay más claves, hay más claves detrás de este realismo. Me gustaría que enseguida continuáramos recorriéndoles.